Vamos a ver lo de las ligas y los colores que utiliza. Una liga normal va a estar mostrada en color azul y subrayada. Una liga a la que ya entramos y que ya usamos se va a poner en color púrpura para que así nosotros sepamos que ya entramos ahí. Y una liga que está usándose en ese momento va a ser rojo. Veamos rápido cómo funcionan estas. Vamos a utilizar el menú 2 en la anterior. Ahí está. Yo ahorita estuve haciendo pruebas y yo entré a estas dos por eso están en color púrpura. Y la azul es la que está inactiva. Yo le doy clic y ya entra. El rojo no se ve rápido. Ahí chequen antes del cambio. Se pone en rojo y luego ya cambia. Y ya regresamos y queda en color púrpura. Ok. Bien. Ahora si yo quiero cambiar una de esas ligas. Yo ya abrí el código de ese título. Va a ser con style entre comillas color punto y coma red punto y coma. O sea que va a ser el color que quiero que aparezca. Aquí son dos puntos, no es punto y coma. El final sí es punto y coma. Sale. Vamos a copiar esta línea. Vamos a dar copiar. Yo ya había abierto el menú 2. Y lo voy a poner en el primero. Después de las comillas de la página le doy un espacio. Y ahí pegamos la línea. Y va a quedar estilo color rojo. ¿Sí? También apuntamos. Le vamos a archivo guardar. Volvemos a abrir el menú 2. Y ahí está. Aquí la cuestión que cuando entramos se queda ya en ese color fijo. ¿Vale? Bien. Esto se queda en normales. Bien. Ya que tenemos ese apunte. Vamos a continuar ahora sí. Con. La última página de este bloque. Y vamos a crear un menú para las páginas de Windows y Office. Generar un menú para las páginas que hicimos anteriormente. Bien. Lo primero que vamos a tener en el encabezado va a ser menú Microsoft. El fondo va a ser azul. El título en color blanco. Tamaño 9. Y centrado va a ser páginas de Windows y Office. Vamos a colocar una imagen. Por cada tema y su respectiva liga en la parte de abajo en tamaño 5. Y cada una de las páginas deben de tener un regresar. ¿Sale? Entonces nos vamos rápidamente a lo que viene siendo blog de notas. Y nos vamos con HTML. Abrimos el encabezado. El título. Y quedamos que el título era menú Microsoft. Cerramos el título. También cerramos el encabezado. Y abrimos nuestro body. Aquí es donde le vamos a colocar el color. que va a ser VG color. Todo junto sin espacio. Igual. Azul. Blue. Cerramos comillas. Cerramos llave. Y empezamos. Vamos con el font y nos dice que el tamaño va a ser 9 en color blanco y nada más. También va a ir centrado. Y mi título va a ser... Páginas de Windows y Office. Bien. Después de eso vamos a quitar... El tamaño. Vamos a ponerle font. Tamaño 5. Nada más. El centrado se queda por las imágenes. Vamos a ponerle una pleca. Y vamos a iniciar con nuestra imagen. Quiero pegar una imagen que se encuentra en la unidad C, dos puntos, aquí me faltaban las comillas, C dos puntos, diagonal inversa, con al 92, se llama quinto, al 92, C dos puntos, y mi página, mi imagen se va a llamar, vamos a nuestra carpeta, yo maneje win, le doy un clic y de este lado me va a decir que es una imagen jpg, o al dejarla ahí sin movimiento y me va a decir la imagen es jpg. Entonces se llama win. Nos damos y le ponemos win.jpg. cerramos, para que todavía nos queden del mismo color vamos a ponerle un tamaño, que el tamaño sea de 300, vamos a ver cómo queda en ese tamaño. Aquí podemos hacer una prueba, aquí voy a cerrar el body, no es necesario que lo pongan, así lo pueden probar, pero es para que no se nos olvide. Y voy a cerrar el html, le voy a dar archivo, guardar, nos vamos a ir a la unidad C, equipo, unidad C, y nos vamos a quinto. Aquí se va a llamar menú microsoft.html. El nombre se lo voy a poner junto, que no tiene nada que ver. Así. Y le doy guardar. Se supone que ya debe de aparecer aquí, aquí está, menú en microsoft, le damos doble clic, me lo va a poner, y ahí está. Vamos a ver por qué no nos salió el fondo, pero ahí está la página. El color, vamos a nuestro blog de notas, voy a cerrar el anterior. Dice bgcolor igual a blue. Ah, es que acá dice bobby en vez de body. Ajá, font size, color igual, nos faltaron las comillas, white. Ok, archivo guardar, me voy a mi menú y le doy actualizar. Y ahí está, perfecto, lejas blancas, título. Ahora vamos a poner la liga. Bien, nos vamos aquí. Yo no tengo esas páginas, así es que las vamos a relacionar con páginas que yo maneje aquí. Vamos a poner, por ejemplo, aves y ballenas. Vengo para acá y le digo, después de un AP, le voy a decir, quiero que actives la liga, que te vayas, igual unidad, en comillas, igual C, dos puntos, diagonal inversa, quinto, diagonal inversa, y mi página se llama aves.html. Cierro comillas, cierro llaves, y aquí le voy a poner Microsoft Windows. Esa es mi liga. Y ya nada más le pongo el diagonal A. Ok. Bien, ahí tenemos ya lo que viene siendo nuestra primer liga. Ahora vámonos a la segunda. Recuerden que aquí, si ustedes ya aprendieron un poquito a programar, podemos darle copiar. Le doy pegar. Yo siempre dejo un renglón vacío cuando se repite algo, para que yo se sepa que son por bloques. Estos tres son un bloque, estos tres son otro bloque. Ajá. Aquí mi imagen se va a llamar Word. Si era primero Word, vamos a checar. Las páginas acá abajo ya las teníamos. Primero es Windows, después de Excel. Le va a ir en este orden. ¿Vale? Nos regresamos a Blog de Notas, y aquí va a ser la de Excel. Excel. Mi imagen de Excel está aquí, le doy un clic, y me dice que es una imagen PNG. ¡Ojo con eso! Entonces, me regreso a mi blog de notas, y se va a llamar Excel.png. Y mi página va a ser la de Ballenas. Y aquí va a ser Microsoft Excel. Le doy archivo y le doy guardar. Bien, nos vamos a nuestro menú. Le vamos a actualizar. Y aquí está. No le pusimos la P, por eso se encimó. ¿Sí? Bien, le vamos a cambiar el color de fondo, porque... mis textos son azules, mis ligas, entonces no se alcanzan a ver. Entonces vamos a cambiar el color. Ahorita vemos a cuál. Entonces nos regresamos, y lo primero que vamos a resolver es el color del fondo. Vamos a ponerlo... A ver... Verde. Ajá. Y después de aquí, al inicio le vamos a poner una P, para que brinque una línea antes de empezar el siguiente renglón. ¿Sí? Le damos archivo, le damos guardar, nos regresamos a nuestra página, y le damos actualizar. Y ahí está. Ya está aquí nuestra liga, y ya está aquí. Vamos a ver, si yo le doy click aquí, me va a la de las aves. ¿Sí? Y ahorita le voy a dar aquí atrás, y en Excel se va a las ballenas. Ajá. Bien. Ahora, en el ejercicio nos dice, ustedes van a poner obviamente todos los programas, nos dice que cada página debe tener una liga para regresar. Entonces, yo me voy a mi página de aves, ustedes se van a ir obviamente a la de Windows, y le van a dar clic derecho, abrir con blog de notas. Nos vamos hasta el final, al final le vamos a poner una P, y le vamos a poner la liga. Quiero que te vayas, href, igual, comillas, a la unidad C, diagonal inversa, diagonal inversa, y mi página se llama, menú, microsoft. Se cierran las comillas, se cierra la llave, y le vamos a poner, regresar al menú. Y diagonal A. Ok, vamos a ver el archivo, guardar. Nos vamos a nuestro menú, elegimos, y aquí sería la página de Windows, se van hasta abajo de Windows, y aquí aparece, regresar al menú. Le doy clic, y me regresa, dice, menú, microsoft, no fue encontrado. Hay que ver cómo se llama nuestro menú, de este lado. Se llama, menú, microsoft. microsoft. Según yo, sí está bien el nombre. Voy a copiar el nombre, a ver si, por ahí hay un error de, menú, microsoft. Ah, ya vi el error, aquí nos saltó, .html, ya ven, se los dije, pero no me hacen caso. Guardar. Nos vamos, aquí le doy atrás, estamos en la de Windows, estoy en Aves, y dice, regresar al menú, le doy un clic, y ya me regresa al menú. Entonces, me voy otra vez, al otro archivo, en este caso, que es ballenas, para ustedes, ese es él, le digo, abrir, blog de notas, y, ojo, yo puedo irme aquí, a la de Aves, ustedes a la de Windows, y copian los últimos dos renglones, que es la P, le vamos a copiar, nos vamos, al de ballenas, hasta abajo, y le damos, pegar, archivo, guardar, ok, me voy a mi menú, me voy a Excel, en este caso, que es ballenas, y hasta abajo, dice regresar al menú, y ya ambos, tienen su parte, de regresar al menú, así le van a hacer, a cada una de sus páginas, a Windows, a Excel, Word, PowerPoint, y Access, va que va, ya que estén, ya saben, captura de pantalla, de este menú, que son una, avanzan para que se vean, las otras tres opciones, estas las pueden hacer, más chiquitas, a 200, para que se vean, más en la pantalla, y a cada una de sus, las que hicieron, y me mandan, los cinco archivos, nos vemos, a la próxima,